Tierra bendita de Dios Lo digo de buena gana, lo digo de buena gana Tierra bendita de Dios Si no me falla la voz, al compás de la carana Como Puebla no hay dos, en mi nación mexicana Tierra bendita de Dios No se diga de la ceiba Y Paguatana es el rey Del Guapango y todas ellas A la sierra no te va, hoy con gusto yo le canto Y hoy con gusto yo le canto A la sierra no te va A la sierra no te va, hoy con gusto yo le canto Y hoy con gusto yo le canto A la sierra no te va Empiezo en el locotán Luego llego a Guauchinango Me cansaré, paso está Villaguar es un encanto Y hoy con gusto yo le canto Pa' que escuchen mi garganta Pido permiso primero Pido permiso primero Pa' que escuchen mi garganta Desde la tierra que canta Traigo un saludo sincero Aquí canta el truco y talpan Estos son del perdiguero Sacatlán mi voz te canta Siempre paso por ahí Siempre paso por ahí Sacatlán mi voz te canta La otra ruta es a Capuazla Para llegar hasta ti Entre ustedes me hago en Tlalpan La tierra donde nací De la tierra a Xochitlaca A Tepang hoy va viajando Y a Tepang hoy va viajando De la tierra a Xochitlaca De la tierra a Xochitlaca A Tepang hoy va viajando Y a Tepang hoy va viajando De la tierra a Xochitlaca De Guendalpa, la huehueta La radio va la escuchando La XSTZ Para escuchar un guapango De la tierra a Xochitlaca De la tierra a Xochitlaca ¡Gracias!